Kaku nos va a matar a todos. Natalia Macei, Nati Macei, la eco intensa, tiene para decirnos un montón de cosas sobre los mosquitos. ¿Cómo estás Nati? Hola, ¿cómo andan? Yo bien. Acá hay mucho viento, así que no pudo salir la imagen, pero por lo menos estamos telefónicamente. Nati, contame, esta invasión de mosquitos, que encima hay algunos días que viene, otro día que se va, luego vuelve a venir, parece ser algo intermitente, pero muy persistente. ¿A qué se debe? ¿Va a seguir? ¿Cuánto tiempo? Contame todo. Les cuento, hace más o menos un mes habíamos hecho, mientras estaba el equipo de verano de Pasaron, una columna que estaba Nano ahí, sobre el vínculo que hay entre el dengue y el cambio climático. Algunas de esas cosas aplican a la columna de hoy, si quieren saber, está la columna tanto en Pasaron, en el YouTube de Pasaron, como en el de Eco Intensa, así que les recomiendo verlo porque está bueno para tener un poquito de claridad respecto de eso. Pero en grandes términos, lo que podemos decir es que el aumento de temperatura está muy vinculado con que los mosquitos se encuentren más comodidad para poder desarrollarse, para poder reproducirse y en consecuencia para poder molestarnos a todos nosotros. ¿Qué pasa puntualmente en este caso? Estos mosquitos, como ya saben, no son los que transmiten el dengue, es otra especie de mosquito y la particularidad, estaba leyendo una nota de Greenpeace, hace referencia a que tanto el aumento de la humedad, como el aumento de la temperatura, como el aumento de las precipitaciones, como las inundaciones, generan todas las condiciones perfectas para que los mosquitos se puedan reproducir. Pero particularmente hay varias notas que dieron dos especialistas del CONICET, que son Silvia Fischer y María Victoria Micieli, que lo que dicen es que las hembras de estos mosquitos ponen sus larvas en zonas que están húmedas, pero que van a inundarse. ¿Qué es lo que pasa? Estas larvas pueden resistir mucho tiempo sin eclosionar, o sea, como que tienen su vida en potencia guardada durante mucho tiempo y se vienen acumulando durante toda la sequía que venimos viviendo prácticamente. O sea que tenemos tandas y tandas y tandas de larvas de mosquito que se están acumulando en territorios secos que ahora que está lloviendo, eclosionan como si fueran gremlins, todas juntas, y eso es lo que genera el efecto invasión. Y lo que dicen es que van a seguir más o menos otros 15 días más, por lo menos, esta situación con los mosquitos. Lo que estuve viendo, preguntándome un poco más a ver si esto nos pasa solo a nosotros, porque a veces parece que a los argentinos nos tocan todas, no, el fenómeno que vincula la sequía con los mosquitos se da en distintos lugares del mundo, se viene dando, y de hecho encontré una nota que publicaron en octubre del 2023 en el portal ABC de Sevilla, y que decía que por las altas temperaturas, los veranos largos y la ausencia de lluvia que provocaron que Sevilla haya tenido seis años consecutivos de sequía, generaron también una invasión de mosquitos de una especie en particular, que es los mosquitos tigre, que también transmiten enfermedades. Y todo esto, lo que me llamó la atención es que, como siempre, en realidad no es nuevo, sino que los especialistas y los científicos lo vienen adelantando. Y hay un informe que es del 2019 de la red MEDEC, que la verdad es una red que yo no conocía, que es la red de expertos en clima y en cambio climático del Mediterráneo, que advierten que en la región del Mediterráneo se iban a desarrollar o se van a desarrollar en las próximas décadas, recordemos que esto es de hace cinco años ya, sequías extremas e invasiones de mosquitos como consecuencia del cambio climático. Así que incluso aquellas cosas que no nos damos cuenta, que pueden ser consecuencia del cambio climático como una invasión de mosquitos, también está súper vinculada con este desastre que estamos haciendo en la Tierra y con esta modificación del clima que estamos generando a través del consumo, de la producción, de la quema de combustibles fósiles y de una actitud súper irresponsable respecto de los recursos naturales. Nati, todo ese sistema de producción que destruye el planeta, no sé si lo podemos cambiar antes de las cuatro de la tarde, pero sí capaz podés transmitir alguna recomendación, algún consejo para esto. Miren, les cuento, las mismas especialistas del CONICET que les mencioné antes hablan del tema de los repelentes, porque obviamente uno trata de protegerse con lo que puede, sale y compra si puede, porque los precios entiendo que están carísimos, los repelentes. Dicen que puntualmente en este caso estos mosquitos son bastante resistentes a ese tipo de productos y que lo que recomiendan es poner mallas mosquiteros, como le decimos nosotros, en las ventanas, tratar de usar ropa con manga larga y con pantalón, aunque sea fresquita, pero que genere una barrera física respecto del mosquito. También hay repelentes naturales, como hemos escuchado mil veces, la citronela. El otro día vi una nota en la que mostraban que va a sonar muy hippie esto, pero frotarse romero, frotarse lavanda en el cuerpo, ayuda a repelerlos un poco. Y algo importante que dicen es hay que tener cuidado con el uso de repelentes porque terminan generando resistencia en los mosquitos y los mosquitos después terminan no siendo repelidos justamente por todos esos productos. Algo parecido a lo que hemos visto que genera la resistencia antibiótica por el exceso en el uso de antibióticos. Así que bueno, eso sería un consejillo para dejarles. Y también el humo ayuda a alejarlos, pero con cuidado para no iniciar un incendio forestal, que es el tema del que hablamos la semana pasada. Sí, claro. Bueno, no cilemos entre la invasión de mosquitos y el incendio forestal porque... Te lo pido, por favor. Claro, no tenemos destino. Es la Eco Intensa, a la que pueden seguir en sus redes sociales, arroba Eco Intensa. ¿Cómo te sigue tratando México, Nati? Me trata muy bien. Por suerte acá no están en la invasión de mosquitos. Como les decía, hay bastante viento. Acá hay otro fenómeno o consecuencia del cambio climático, que es el sargazo, que son unas algas que empiezan a invadir la costa del Caribe y esto pasa hace más o menos como de manera estable hace 6 años y complica mucho. Así que en algún momento les puedo contar un poquito más de eso también. Bien, Nati, te mando un abrazo grande. Cuídate por allá y bueno, nos pondremos repelente y haremos un poco de humo para evitar los mosquitos. Vale. Gracias chicos, abrazo a todos.